Parece ser que el vocero del partido de la liberación dominicana cree que nosotros somos tontos, que el pueblo es ignorante. Toda la semana viene aquí a hablar de que quieren vender las empresas, que las quieren regalar, que los chicos ricos. Pero por Dios, ¿y usted cree que el pueblo no sabe quién fue que vendió el CEA? El CEA, Consejo Estatal del Azúcar, lo vendieron, lo distribuyeron. Las tierras del CEA, los ingenios, lo quebraron y lo cerraron. Los batallas dan penas y fue el partido de la liberación dominicana. ¿Y qué pasó con la CDE? Lo entregaron todo, todo. Y entonces el gobierno tuvo que recibir después de lástima la distribuidora. Se quedaron los verdugos con las generadoras. Esos que están haciendo los apagones hoy en día, están confabulados y le deben favores al PLD. Porque fueron ellos que le entregaron las generadoras. Hoy no lo sabemos. ¿Y quién vendió el 50% de la referiría dominicana de petróleo? El PLD fue el que lo vendió. Y el peaje sombra. ¿Qué fue lo que hicieron con eso, eh? Entonces no hablemos cosa por otra. ¿Usted cree que nosotros somos ignorantes porque estamos aquí callados? Por no ofenderle. Pero su partido es un partido que está podrido. Donde quiera que apoyan, vota PUS. Entonces no venga a hablar una cosa por otra. Muchísimas gracias, presidente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.